Es momento de platicar con Bego Lomelí para cerrar este día Revista Jalisco. Bego, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Mayra. Martes 13 para los... Ah, supersticiosos. Supersticiosos, Trini. Pero luego... No, para nada. No, 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 no. Pero sí es como muy común para empezar. Martes, uh, ni te casas, ni te embarcas, no sé qué. Y el 13, ay, pues, para quienes sí creen y tienen por ahí ondas estas, pues, este... Mejor no hagas cosas como pasar debajo de las escaleras, este... Pasar la sal. El gato, no sé qué. La sal. La sal. Ah, ok, se tienen que dejar así que alguien la tome. Pero de eso no nos... Pues cubre ese espanto y tire la sal arriba del zumbro. Y creo que con eso ya se queda. Sí, fíjate que sin hacer juicios ni nada, ya ven que me encanta hacer el anuncio de Catapulta, el programa de Radio Infantil, que también pueden escuchar los niños. Y tenemos una sección que habla acerca de estas cosas de charlatanería y que tienen muchísimas audiencias, desafortunadamente. En Catapulta siempre apostamos por la ciencia, por el pensamiento crítico, por buscar el lado B de las historias y no quedarte con lo que te están diciendo solamente. Entonces, pues, Catapulta este sábado tiene en su sección Idiotas con audiencia, Peligro para la ciencia. La ciencia tiene un tema sumamente interesante de estos que, por favor, hay que cuestionar. ¿La escuchamos entonces a qué hora? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Por 96.3 de FM. ¿Y qué más tenemos que escuchar que abona a nuestro pensamiento científico? Fíjate que la Estación Espacial Internacional, esta estación que desde 1998 se construye y que tiene, pues, 20 años funcionando en el universo, podemos decir que es el elemento más brillante que podemos ver en un cielo estrellado. ¡Ay, qué estrella tan brillante! Ah, es la Estación Espacial Internacional. Y es muy interesante porque esta estación se empieza a construir en la década de los 80, cuando todavía teníamos el bloque soviético y todavía teníamos la Guerra Fría, la carrera por el espacio entre los norteamericanos y los rusos. Sin embargo, pues, ahí se empiezan a juntar diferentes agencias espaciales de países para decir, a ver, si allá abajo en la Tierra se están peleando por miles de situaciones, allá en el espacio tenemos que unir fuerzas y crear algo que nos haga más fuertes. Entonces se crea la Estación Espacial Internacional. Tiene dos divisiones o dos secciones, una es la rusa y otra es la norteamericana. O sea, ahí siguen divididos, ¿no? Sin embargo, está también la Agencia Espacial Europea, está también la Agencia Espacial Japonesa, participa la Agencia Espacial Canadiense y también tiene una participación la Agencia Espacial Brasileña y la Agencia Espacial Italiana. Pero que con unos apartados Brasil y también Italia. Exactamente, no como grandes agencias como la europea, la canadiense, la japonesa, la norteamericana, la rusa, pero sí con unos convenios que tienen a partir de la Agencia Espacial Europea y la norteamericana. El caso es que hasta el 2024, o sea, le quedan seis años, cinco años de financiamiento a la Agencia Espacial Internacional. Esta Agencia Espacial Internacional ha estado tripulada durante todo este tiempo, ha dado lugar a investigaciones muy interesantes relacionadas con la medicina. Por ejemplo, investigaciones de micropartículas para generar medicamentos para personas que tienen cáncer y poderles dar quimioterapia en pequeñas porciones, pero que hagan un impacto positivo en las células cancerígenas. Mucho desarrollo en cuanto a la medicina. La ciencia también desarrollo para poder pronosticar y ver cambios climáticos. ¿Por qué? Porque la Estación Espacial Internacional da muchísimas vueltas y rapidísimo, o sea, puede monitorear nuestro mundo y obtener muchísima información en temas de clima, en temas de naturaleza, en temas de desertificación, en temas también de océanos. Y toda esa información sirve para ver acá en la Tierra que se apliquen, ajá, sí, pues lo que se debería de aplicar en cuanto a políticas para evitar. Qué cantidad de estudios y qué cantidad de conocimiento y se guardan en el cajón, ¿no? Exacto, qué cantidad se aprovecha, se utiliza, porque si no acaba diciendo, no, la Agencia Espacial Internacional sale carísima, y por eso en el 2024 se le acaba el financiamiento norteamericano. Y parece que los norteamericanos están como muy tranquilos porque no han dicho, ah, pero estamos también generando otra agencia, otra estación, un poquito más chiquita, que eso lo nosotros administremos, no han dicho esta boca es mía a los norteamericanos. Sin embargo, los rusos sí están generando otra estación espacial, un poquito más chiquita. Los chinos la semana pasada presentan en una feria de ciencia que es muy importante en China, presentan lo que es su Palacio de Cristal, que es una estación espacial internacional que pesa como 60 toneladas, en realidad es muy ligera, porque esta, la que tenemos actualmente, pesa como 300 toneladas, porque son muchos módulos los que se han ido conectando. Y los chinos quieren arrancar con un Palacio de Cristal, que es como le han llamado, de 60 toneladas para seguir haciendo investigaciones. Ojo, en esta estación espacial internacional, los chinos nunca han estado contemplados. Y los chinos ahora ya están generando esta estación que ya van a poner en órbita... Y que se va a unir con algunos otros países sin duda. Sin duda se van a unir. O marca también... Exacto, yo creo que se va a hacer como otro bloque, pero en el espacio, enfocado en una estación espacial internacional. A mí me llamó mucho la atención saber que esta estación tiene una fecha de caducidad y que ya le restan solamente 5 años, en realidad es muy poquito, para... ¿Caducidad respecto a qué? A que ya no tiene financiamiento. ¿Solamente se queda sin funcionar completamente y se queda como basura espacial? Pues un objeto más que es basura espacial. Y esos objetos... Pero imagínate una basura espacial de 300 toneladas en el espacio. Tantos módulos, tantos cables, tanto espacio y coincidir. No. Eso no como canción de... No, no, no. O sea, porque hay muchísima basura espacial flotando en torno a nuestro planeta. Y todos estos son que en algún momento, ¡pum! Caen a la Tierra y acaban con una casa, con un barrio. La gente no sabe... Queman cosas. Imagínate nada más. O sea, dejarlo ahí es también... O sea, de la misma forma como Estados Unidos no se ha pronunciado respecto a qué va a hacer. O sea, tampoco es qué voy a hacer con estos residuos. No, tampoco. Pero a mí se me hace muy raro que los norteamericanos no hayan dicho si estamos generando... O sea, que la NASA no haya salido a dar una declaración. Que yo me puse a buscar, bueno, si los rusos están haciendo esto... Ya, encontré que los chinos también lo están haciendo, pero de los norteamericanos no encontré nada. Ahora, ¿desocupamos esta estación espacial por financiamiento, como tú lo dices, o porque los fierros ya no me están funcionando? Por financiamiento. No porque la caducidad tenga que ver con el uso o con la obsolescencia programada. Y la mayor aportación es de Estados Unidos. Porque con todos estos países... Tanto ruso como... O sea, las mayores aportaciones son de Rusia y de Estados Unidos. Las otras agencias aportan un poco porque obviamente tienen menor participación. Pero principalmente es financiamiento ruso, financiamiento norteamericano. Aquí es donde ya los rusos dicen, ah, también levantan la mano porque ya tienen en su agenda hacer viajes turísticos, como los chinos, a la luna. Cuando platicamos aquí del primer hombre en la luna el pasado verano, que decimos, bueno, la verdad es que esos viajes a la luna salieron carísimos. El hombre fue a la luna en seis, siete ocasiones y salieron carísimos. No era costeable porque ya no había como que más que investigar, aparentemente. Bueno, 50 años después, los rusos y los chinos dicen, no, si hay muchas más cosas que seguir investigando. Y tenemos planeado y ya proyectado para la siguiente década empezar a hacer estos viajes turísticos que, por supuesto, van a ser carísimos, pero ya lo están contemplando para hacerlos. Elon Musk también ya los está contemplando para la siguiente década. Como dice Trini, si los fierros están bien y solo es financiamiento, no se pudieran sumar otros países con menos aportaciones que sumen el recurso de Estados Unidos para mantener esos fierros. Dependiendo de la utilidad, no, yo me imagino que tienen que ver ahí con un rollo que a lo mejor no comprendemos o no sé, no, la inteligencia de gobierno, no, este, toda la parte que es el control, la administración de, no, lo que pueda presentar una estación como esta. Claro. El monitoreo de qué se está haciendo todo el mundo y para dónde se mueven, la cuestión bélica. Y eso es la cosa que sabemos, ¿eh? Ahorita que hablaste de cuestión bélica, o sea, resulta que la Estación Espacial Internacional también es como un territorio para la milicia. Y hay muchísimas cosas que desconocemos que obviamente nunca vamos a saber. Y que yo creo que entrando la siguiente década se van a empezar, va a haber como una cascada de descubrimientos o de declaraciones relacionadas con el espacio y en específico con este tipo de estaciones, que ya no solamente va a haber una, que el motivo era unir a las naciones en torno a la ciencia en el espacio. Obviamente, pues, funcionó, yo creo que sí funcionó, pero ya en la siguiente década lo que vamos a ver es que los diferentes países van a tener más bien como su propia Estación Espacial Internacional. Estamos hablando de las potencias. Rusos, chinos, no sé, en una de esas también los hindúes empiezan a generar también esto en temas de aeronáutica. Y yo, insisto, yo espero la reacción de los norteamericanos de qué va a hacer la NASA, en qué está pensando la NASA, porque están muy calladitos. Y a mí eso es lo que me parece como más intrigante. Así es. Y las comunicaciones, bueno, los alcances. A mí me sorprende. Lo que nosotros hacemos aquí es primario, pues. Sí, sí, sí. Pero que también depende de todos estos descubrimientos, avances que se hacen en el espacio, porque, pues, simplemente la comunicación vía satélite, o sea, la señal se lanza, está en el espacio, baja, todos estos sistemas de GPS, de radioubicación, pues, no pudiéramos entender el mundo actualmente si no fuera por todos estos desarrollos y que la Estación Espacial Internacional, pues, fue básica para esto. Hombre, imagínate una guerra electrónica. Ahora, este, Bego, muchísimas gracias. Hay que estar pendiente, por supuesto, de qué hacen, porque forma parte, por supuesto, de nuestro desarrollo. Claro, lo vemos muy lejano. Global, no, no, no. Cosas tan básicas. El velcro, por ejemplo, que utilizamos aquí, fue desarrollado en la Agencia Espacial Internacional. Fíjate. No, 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 no cachamos a lo mejor los alcances. Don Federico Velasco, muchísimas gracias por comunicarse. Esta mañana con nosotros me tocó contestarle por ahí en un espacio que quedaste tú, en la entrevista. Saludos, don Federico. Gracias, Bego. Gracias, Mayra. Y gracias a usted por su atención. Los esperamos mañana, pero en la noche. Te vemos a ti, Trini. Así es, en punto de las ocho de la noche, Noticias de Verdad. Muchísimas gracias. Mañana, miércoles, esperamos. Hasta mañana. Buen día. Hasta mañana. Buen día. Buen día.